Diario de cuarentena, he perdido la cuenta de días que llevo aquí y ya el agua escasea e incluso Empezamos a oler a choto, pero hay algo sobre todo que he hecho en falta a mi preciada amada y querida cerveza La cerveza que? Si que si has ido a por la cerveza. Como voy a ir a por la cerveza, donde voy a ir a por la cerveza? Donde vas a ir a por la cerveza? Al supermercado? El supermercado si no se puede salir a la calle estamos en cuarentena. Vamos a ver, esta es la última que queda, toma anda. Pero que tiene que ver que estemos en cuarentena? Se puede ir a por los suministros mínimos, comida, agua, cosas normales Bueno y tu de donde vienes con el rifle? De pasear al perro, no vaya a ser que me atracase Pero si es que yo ya no puedo más, si es que necesito salir a la calle, no se puede salir ni al balcón, como quieres que lo haga? Quien le ha dicho eso? Que pasa que no has visto las radas que se esta montando la gente en los balcones? No, no he visto nada. Se puede salir al balcón? Claro que se puede salir al balcón, como no se va a poder salir al balcón Con Vamos coño vente, vente! Madre mía, porque llevamos una semana, no me quiero imaginar cuando llevemos otros cuantos días más Jesús